Te lo ruego, pega un disco, pero oye que lo que, deja de estar mandando en directa, manito, deja de estar mandando en directa, hable claro, chelo fucking cha, es un problema, es un problema, chelo fucking cha, oíste, musicalmente y en la calle también, me entiendes, soy un problema, tú nunca querías enfrentarte conmigo, tú me andas huyendo, pariguayo, chelo fucking cha, respeta, y si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a rapear, tú quieres rapear, vamos a rapear, yo rapeo, yo rapeo, yo no me la voy contigo, manito, pero que tú siempre te guíes, que iba la vaina, ahora la verdad, él no se suelta en banda, al que sí está trabajando y al que sí está haciendo dinero, no como tú que tienes pilas que no pega un disco, pariguayo, chelo fucking cha, tienen que respetar, oíste, manito, cállate tu boca, se acaba la gasolina, se acabó mi botella de ron, hago cumbia, que tú no puedes hacer, tú no puedes hacerlo, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, y te rapeo también y te rompo, chelo fucking cha, un problema, dale.